México es el estado, pa' los verdes el poblado, donde su infancia pasó Como un buen calentano, el gusto por los caballos de su padre lo heredó Es su orgullo, ser ranchero, sus caballos, su sombrero, afortunado es el viejo Su escuela fea allá en el rancho, trabajando allá en el campo, trae madera de cabrón El rancho de la laguna, lugar que fuera su cuna, fue donde todo aprendió Con sus padres, sus hermanos, entre siembras y ganado, le chingó de sol a sol Ahora Cristian y David Morales, hasta Chicago y Linoise Y no te olvides el rancho, Víctor y Juan Morales, pierro, pierro El que persevera alcanza, pa'l norte brinco la tranca, pues él quería progresar Es carpintero de oficio, los caballos son su vicio, su familia prioridad El secreto y el diamante, dos caballos elegantes, nada más les falta hablar En fiestas y jaripeos, el viejón agarra el pedo con un son pa' remangar Le gusta mucho la banda, con tequila y con bujana, brindar siempre es un placer Con rebeldía y ritmo alegre, los más queridos que suenen que vamos a amanecer El ranchito del Larajo, fue donde el compa Fernando sus primeros pasos dio De la familia Morales, aquí estoy pa' recordarles, aquí me despido yo